Con un clave del grana sangrando en la boca Con una varita de mimbre en la mano Por una vereda que lleva del río Iba Antonio Varga Heredia, el gitano Entre lunaramos la luna lunera Ponían su frente la luz de azahar Y cuando alumbraron los claros del día Llevaba reflejo del verde oliva Antonio Varga Heredia Flor de la raza calé Cayó el mimbre de tu mano Y de tu vocal clavel Y de tu vocal clavel De Puente Genia, Lucena, de Loja, Benamegir De Puente Genia, Lucena, de Loja, Benamegir Las mocitas de Sierra Moren Se mueren de pena llorando por ti Era Antonio Varga Heredia, el gitano El más arrogante y el mejor plantado Y por los contornos de Sierra Morena No lobo más bueno, más guapo ni honrado Pero por corpita de una hembra gitana Su faca en el pecho de un hombre se hundió Los celos malditos nublaron sus ojos Y preso en la trena de rabia lloró Antonio Varga Heredia Flor de la raza calé Cayó el mimbre de tu mano Y de tu vocal clavel Y de tu vocal clavel De Puente Genia, Lucena, de Loja, Benamegir De Puente Genia, Lucena, de Loja, Benamegir Las mocitas de Sierra Morena Se mueren de pena llorando por ti Antonio Varga Heredia Se mueren de pena llorando por ti De Puente Genia, Lucena, de Loja, Benamegir De Puente Genia, Lucena, de Loja, Benamegir